Bohemian Rhapsody va a hacerte un We Will We Will Rock You, o al menos la actuación de Rami Malek en la película. 20th Century Fox hizo posible Bohemian Rhapsody la dramática película biográfica musical sobre la banda de Rock Queen y su cantante icónico Freddie Mercury. Para la prensa y los críticos, el 7 de octubre en Los Ángeles, y desde entonces, los que asistieron compartieron su opinión. El veredicto, Bohemian Rhapsody es en gran parte agradable, aunque sea una típica película biográfica. Y aunque Ann Thompson de IndieWire espera que obtenga críticas mixtas, parece que todos concuerdan en que el papel de Malek como Freddie Mercury fue deslumbrante. Incluso Kyle Buchanan de New York Times, que llamó a la película, mmm, solo un poco más que un artículo de Wikipedia, rescató que la actuación de Malek es de otro mundo. De hecho, piensan que Malek será nominado al Oscar a Mejor Actor por su Trabajo. La crítica de cine de Us Weekly, Mara Reinstein, tuiteó, ¿Cómo conviertes una película buena en una genial? Cinco palabras, Rami, Malek, como, Freddie Mercury. Hashtag, Bohemian Rhapsody. Jenna Bush, la fundadora y editora de Legion of Leia, también quedó deslumbrada, tuiteando, más que asombrada después de ver Bohemian Rhapsody. Rami Malek es fenomenal. Hermosa historia, increíble película de concierto, ¡no tengo palabras! El crítico de cine Scott Mance también la elogió exclamando, ¡Santo cielo! Rami Malek es absolutamente fantástica, un campeón cinematográfico emocional que te rockeará. Rami Malek es magnífico, es muy entretenida, y sí, realmente te rockeará. Ahí lo tienes, nació una estrella. Para muchos críticos, Malek realmente se superó con su interpretación de Mercury. Interpretar a una persona real nunca es fácil, sin importar cuánto te parezcas a quien interpretas. Y para Malek, actuar como Mercury significaba más que hacer un acento, vestir ropa excéntrica y usar dientes postizos, que le dieron la famosa mordida Mercury. Según Entertainment Weekly, Malek ya practicaba cantar canciones de Queen con los dientes falsos todas las noches, incluso antes de que Fox aprobara Bohemian Rhapsody, y hasta estudiaba entrevistas y actuaciones de Mercury. Incluso viajó a Londres con su propio dinero antes de que la película recibiera financiación, para hacer más investigación. Malek se reunió con el baterista de Queen, Roger Taylor, y el guitarrista principal, Brian May, estudió biografías y vio imágenes antiguas de Mercury. Además, trabajó con la entrenadora de movimiento, Polly Bennett, para capturar la movilidad de Mercury, y colaboró con los coreógrafos antes de filmar, para asegurarse de que estaba preparado. En declaraciones a la revista Vanity Fair, Malek compartió que Bennett lo hizo hacer muchas cosas absurdas como deslizarse a través de la habitación para imitar los movimientos en escenario de Mercury. Malek básicamente estudió todo lo que hizo Mercury. Explicó, observé la forma en que sus labios se movían mientras cantaba, y todo lo que sucedía en su garganta y sus cuerdas vocales. Al parecer, su esfuerzo dio sus frutos. Las opiniones son prometedoras, pero tú, sólo tú, decidirás si Bohemian Rhapsody es o no una película inolvidable. Vamos, ¿qué esperas? Ve a mirarla si aún no ha sido. ¡Gracias!